Testigos Vosotros también seréis mis testigos Mis amigos daréis testimonio y seréis mis testigos también Me elegiste desde niño Fui creciendo el fe también Se han ocurrido otros creyentes Dios quiera que siempre estés Dios quiera que siempre estés Dios quiera que siempre estés Compañeros eres siempre tuyo Señor Fiel a tu amistad Cristo te seguiré Cuando no pueda más un lugar buscaré Para poder hablar Contigo otra vez compañeros seré Siempre tuyo Señor Fiel a tu amistad Cristo te seguiré Cuando no pueda más un lugar buscaré Para poder hablar contigo otra vez Si también tú quieres ser De los que con él estás Ven y únete a nosotros Sigue en comunidad Todos sirven para ella Son de buena voluntad Son de buena voluntad Acentrando a Cristo vivo Y viviendo en su verdad 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 Compañeros seré siempre tuyo Señor Fiel a tu amistad Cristo te seguiré Cuando no pueda más un lugar buscaré Para poder hablar contigo otra vez Compañeros seré siempre tuyo Señor Fiel a tu amistad Cristo te seguiré Cuando no pueda más un lugar buscaré Para poder hablar contigo otra vez El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Bienvenidos a nuestra celebración Después de una mañana de trabajo Nos reunimos ahora En la reunión de las reuniones La Eucaristía Donde los cristianos celebramos La mayor victoria de todas La de Cristo Victoria sobre el pecado El mal y la muerte Victoria que nos da la vida Es la gran noticia que ahora vamos a celebrar Que nos ha cambiado la vida Y que somos llamados a anunciar Con todo nuestro ser A todos los jóvenes de España Tengamos hoy bien presentes en esta Eucaristía A todos aquellos hermanos y hermanas difuntos Catequistas, familiares, sacerdotes, amigos Que nos han transmitido la fe a nosotros Y dispongámonos a celebrar el misterio de nuestra salvación Recordamos a esas tres jóvenes Que han fallecido en Madrid Y también a Pedimos por las que están gravemente Reconozcamos Reconozcamos Antes de celebrar estos sagrados misterios Nuestros pecados Tú El primogénito de entre los muertos Perdón Perdón Perdón, Señor, perdón Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Tú, el vencedor del pecado y de la muerte Que don, Señor, perdón Hoy te pido 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 perdón Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas para que al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios se nos proclama con la intensidad de un día en el que la vida se proclama vencedora sobre la muerte y el pecado. La palabra viene en nuestro auxilio para alentar nuestra fe y para despertar nuestra esperanza. Acojamos la buena noticia del Señor. En aquel día preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará del país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Guarda mi vida y líbrame. No quedé yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono. Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado, y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora hago el universo nuevo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Los sedientos beberán de balde, de la fuente del agua viva. El que ha vencido es heredero universal. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos tres kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, arzobispos y obispos, queridos hermanos sacerdotes, queridos miembros de la vida consagrada, queridos laicos, hermanos y hermanas. Excelentísimo Señor, Presidente de las Cortes de la Generalidad Valenciana, que quiere acompañarnos, no solamente como presidente, que también, sino como cristiano y miembro de la Iglesia. Muchas gracias por su presencia. Al escuchar la palabra del Señor, en este día en que celebramos la fiesta de los fieles difuntos, como que uno siente una alegría especial, porque el Señor nos ha hecho una propuesta a vivir en la esperanza, en primer lugar. En segundo lugar, el Señor nos hace constatar una triple realidad. Y, en tercer lugar, el Señor nos pide que entremos en este mundo, anunciar a anunciar a anunciar a los jóvenes el Evangelio y la noticia de Jesucristo nuestro Señor, con la misma intensidad con que Marta quiso que el Señor interviniese en aquella situación de muerte en la que estaba su hermano. Una propuesta, una propuesta, una propuesta, una propuesta a vivir en la esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. Hemos escuchado en el Salmo que juntos hemos cantado, el Salmo 24. A ti levanto mi alma. El Beato Juan Pablo II, cuando proclamaba este Salmo, decía, queremos decir con ello que nos queremos poner en la vida, en la altura de Dios, al alcance de Dios, en las medidas que el Señor quiere que nos pongamos. Una propuesta a vivir en la esperanza, sí, experimentando la ternura, la misericordia y la bondad de Dios, como hemos cantado en el Evangelio. Tu ternura, tu misericordia son eternas. Tu bondad es eterna. Nos la has hecho experimentar a todos nosotros en tu resurrección. Una propuesta a vivir en la esperanza con un corazón grande, con capacidad para superar las tribulaciones que puedan llegar a nuestra vida, con la gracia y con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Con capacidad también para saber vivir la vida recibiendo por una parte el perdón del Señor y regalando nosotros lo que hemos recibido. Esto es lo que nos da el Señor. El Señor ensancha nuestro corazón, lo pone en las medidas de Dios, nos saca de las tribulaciones, nos hace acometer en la vida y en la historia una manera de existir y de vivir que ciertamente es novedoso para los demás. una propuesta a vivir en la esperanza, esperando en el Señor, como nos decía el Salmo. Y al comenzar esta resonancia que tiene la palabra en nuestra vida y en nuestro corazón, yo os propongo a todos vosotros que estamos celebrando este primer Congreso Nacional de Pastoral Juvenil a ponernos, como decía el Beato Juan Pablo II, a la altura de Dios, al alcance de Dios. Sí, pero constatemos una triple realidad, la que nos decía el Evangelio que acabamos de proclamar de San Juan. Hoy también los hombres y mujeres muchos están en las tumbas. Sí, muertos. Hombres y mujeres que como nos ha dicho el Evangelio están muertos, están vendados y tienen la corrupción en sí mismos. porque la fuerza que sólo viene de nosotros nos lleva a eso. Necesitamos, además, de otros que nos acompañen. Hoy los hombres y mujeres están en tumbas. Lázaro nos ha dicho el Evangelio llevaba ya cuatro días enterrado. constatemos también que hoy solamente una persona, Jesucristo, da la vida al hombre. Nos lo hace constatar el Evangelio que acabamos de proclamar en este día de los difuntos. Marta le dijo al Señor, si hubieras estado aquí no había muerto mi hermano. Pero el Señor responde a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá. ¿Crees esto? ¿Lo creemos nosotros, queridos hermanos y hermanas? ¿Tenemos capacidad para decir nosotros a los que nos encontramos por el camino que están en la tumba, que están muertos, que están vendados? ¿Tenemos capacidad y fuerza que nace de que Cristo vive en nosotros? De que para nosotros la vida es Cristo. Para decir, Él es la resurrección y la vida. Él está vivo. Él da la vida. Él entrega la resurrección. Él saca de las tumbas. Él quita las vendas. Él quita la corrupción que pueda existir en nuestra existencia. Pero constatemos también que Jesucristo en este Evangelio que acabamos de proclamar busca hombres y mujeres que promuevan su vida en medio de los hombres. Y solamente la pueden promover, nos lo ha dicho el Señor en el Evangelio. Pero, como nos ha dicho aquellos que creen en Jesús, que tienen la fuerza y el poder que viene del Señor. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Hombres y mujeres que tienen una adhesión inquebrantable al Señor. como nos ha dicho el Evangelio. Marta lo dice. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Al constatar esta realidad, queridos hermanos y hermanas, en este Día de los Difuntos, en que estamos celebrando este primer Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, nosotros también creemos y constatamos que el Evangelio que acabamos de proclamar se hace verdad en nuestras vidas. Sí, hoy sabemos que sólo Cristo, sólo Él da vida al hombre y por eso tenemos el empeño todos nosotros como miembros vivos de la Iglesia de presentar al Señor de esta manera a los demás. Hoy creemos también que solamente Jesucristo, sólo Él saca de las tumbas a los hombres, sólo Él, sólo Él tiene capacidad para eliminar la crisis verdadera, la real, no las manifestaciones que pueda tener la crisis como las que nosotros percibimos y padecen los hombres. Pero hay una más profunda que es ocultar a Dios y relegarle al segundo lugar en nuestra vida y no ponerle en el centro de nuestra existencia que nos capacita para quitar vendas a los demás y para sacar de las tumbas a los hombres. hoy se necesitan hombres y mujeres que como Marta crean en el Señor y se adhieran inquebrantablemente a nuestro Señor Jesucristo. hagamos posible que cuando salgamos de este congreso que estamos celebrando nosotros constatemos que esta página del Evangelio no solamente es una de las páginas que tantas veces hemos escuchado es la página que tenemos que mostrar en medio de la historia de los hombres y especialmente con los jóvenes. Por eso queridos hermanos no solamente como os decía antes nosotros tenemos una propuesta para vivir en la esperanza no solamente tenemos que constatar esta triple realidad también y en tercer lugar y último como Marta la Iglesia tiene que establecer un itinerario por esta historia una Iglesia esa nueva Jerusalén que sabe que desciende del cielo que es obra de Dios que se arregla con la vida del Señor que se adorna con su vida una Iglesia que regala el rostro de Dios a los hombres que no tiene miedo de hacérselo presente de anunciárselo de decirles a los hombres y especialmente a los jóvenes que este Señor que nosotros anunciamos como Iglesia que somos es el único que da presente y futuro al hombre y a la humanidad una Iglesia que puede decir en medio de esta historia ya no habrá muerte ni luto ni llanto ni dolor porque el primer mundo ha pasado hermanos esto es lo que celebramos este día de los difuntos que tenemos la vida eterna la vida eterna no es solamente para cuando después de morirnos no por el bautismo tenemos la vida de Dios tenemos la vida eterna y esta vida eterna es la que anunciamos es la vida que regala Dios a través de la Iglesia es la vida que predica a los hombres algo absolutamente nuevo nuevo si una Iglesia que es consciente que Cristo como nos decía el libro del Apocalipsis es alfa y omega principio y fin si la Iglesia como Marta crees esto y la Iglesia nosotros hoy respondemos si Señor creemos que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que tiene que venir a este mundo y entrar en esta historia el que se hace presente dentro de un momento entre nosotros aquí en el altar en el misterio de la Eucaristía que así desde este horizonte hoy entendamos también la fiesta de los difuntos que no es fiesta de tristeza sino de alegría porque se nos hace patente la resurrección de Jesucristo que es desde la que vivimos y en la que queremos que entren todos los hombres que así sea de los hombres y en la que queremos Señor, nuestra plegaria se fija en aquellos hermanos que ya no están entre nosotros. Te pedimos para ellos que gocen de tu resurrección y por ello te pedimos, Señor, danos vida para siempre. Señor, danos vida para siempre. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Por la Iglesia, portadora del mensaje de salvación. Para que sepa ayudar a cuantos sufren el dolor de una separación. Para que sepa ayudar con palabras y gestos. De consuelo, de aliento, de cercanía, de amparo. Oremos. Señor, danos vida para siempre. Para que donde yo estoy estéis también vosotros. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los que ejercen un ministerio en la Iglesia. Para que sean portadores de vida y esperanza. Oremos. Señor, danos vida para siempre. Os he hablado de esto para que vuestro gozo sea completo. Por nuestros hermanos difuntos, para que la semilla de su vida florezca multiplicada en el amor a toda su familia y a todos los que fuimos sus amigos. Oremos. Señor, danos vida para siempre. No he venido a ser servido, sino a servir. Para que pasemos por este mundo haciendo el bien, como nos lo enseñaron los que ya se han ido. Sabiendo estar cerca de cualquier necesitado. Oremos. Señor, danos vida para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Tú, Señor, que guiaste a nuestros difuntos, mientras vivieron en este mundo y los rodeaste con tu amor, concédeles a todos la alegría y la paz de la vida que no tiene fin. Oremos. Señor, danos vida para siempre. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Para que el Señor nos dé un corazón capaz de sentir el dolor de los demás. Y estemos dichosos de ser ayuda y consuelo para todos los que están pasando momentos de dificultad. Oremos. Señor, danos vida para siempre. Te pedimos, Señor, también por todas las víctimas que han sufrido el trágico accidente de la fiesta de Madrid en la madrugada del 1 de noviembre. Te pedimos especialmente por Catia, Rocío y Cristina, que han fallecido. Y también por la recuperación de María Teresa y Belén. Roguemos al Señor. Escucha a nuestras plegarias, que con fe, esperanza y amor te presentamos en este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por tus fieles difuntos y recibelos en la gloria de tu Hijo Jesucristo, al que nos unimos por la celebración del memorial de su amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno. Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno. Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno. Dios Todopoderoso y Eterno, por 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 Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Benedicto, a mi hermano Carlos y sus obispos auxiliares, a nosotros, indignos siervos tuyos, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles, y así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Laos paternalmente en la paz. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi... ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Tú que les concediste la gracia del bautismo, concédeles también la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los años. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Deremos gracias a Dios. Amén. 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 seré, siempre tuyo Señor, que era tu amistad, Cristo te seguiré. Cuando no pueda más tu lugar buscaré para poder hablar. Contigo otra vez compañero, seré, siempre tuyo Señor, que era tu amistad, Cristo te seguiré. Cuando no pueda más tu lugar buscaré para poder hablar. Contigo otra vez. Si también tú quieres ser. Radio María La fuerza de la esperanza. Radio María La fuerza de la esperanza. Radio María